Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video de Brawl, estar intentando llegar de diamante a maestro en competitivo se podrá conseguir o fallaremos en el intento. Por la victoria cada partida, una nueva historia, con mis compañeros formando un equipo, con estrategia y habilidad el maestro merecemos, saltando de rango con destreza y empeño, superando retos retontando lo pequeño, enfrentando desafíos con coraje y pasión. En cada batalla, buscando la perfección, el camino es largo, lleno de adversidad, pero con determinación, llegaré a la cima, no hay lugar a la debilidad, con cada derrota aprendo y mejoro, hasta alcanzar el rango de maestro en todo el tesoro. Brillando en el competitivo, siendo un verdadero campeón, demostrando mi valía en cada rincón, con mi equipo a mi lado, nos conquistaremos, la gloria y el honor en cada rango ascendemos. Así que sigue luchando, herido y valiente, en el competitivo de Brawl Stars, seremos excelentes, hasta logrando, hasta ser los mejores, en esta batalla constante, prevalecemos. ¡Gracias! 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 Minando por la arena, buscando la victoria, con mi equipo en Brawl Stars, hoy es nuestra gloria, elige bien el brawler, prepara tu estrategia, juntos lucharemos por consenso hacia la victoria. Disparas y espasiones, acción sin parar, en cada rincón de la arena estamos listos para brillar, defendiendo nuestros objetivos, atacando con despreza de este juego, pero no estás, la emoción no cesa, con habilidad y trabajo al equipo. En cada paso quedamos, no sé que un grupo supremo nos enfrentamos a desafíos y obstáculos, pero con determinación superamos todos los golos, vamos por esa victoria en cada partida del mundo de Brawl Stars, nuestra energía no se aborta, jugando con pasión y dedicación, seguro que esta vez celebremos la consagración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!